La frontera sur de Estados Unidos se encuentra literalmente colapsada. ¿Cuál es el escenario que hay ahí? ¿Qué estamos viendo en las últimas horas? Bueno, yo les puedo decir que según fuentes de la cadena Fox News, que hace una excelente cobertura en la frontera, más de 11.000 migrantes fueron detenidos por la patrulla fronteriza en las últimas 24 horas. Y la crisis, el colapso, el drama humano está lejos de detenerse. Yo les voy a poner aquí imágenes de lo que sucedió hace tan solo unos minutos en Igol Paz, que vuelve a ser ese epicentro de las entradas de los migrantes por la frontera sur de los Estados Unidos. Ahí estuvimos varias veces el año pasado. Pronto vamos a volver. Vamos a observar las imágenes. No tiene sonido. Cortesía de Auden Cabello. Esto fue hacia alrededor de una hora. Vemos cómo estos migrantes comienzan el cruce. Aquí Auden con su dron. Miren cómo lo pasan por encima a los niños, por encima de estas cercas de Puebla. Mientras vemos un auto que puede ser de la patrulla fronteriza que se acerca. Estos migrantes, la mayoría de los que están entrando, son de origen venezolano. Hay también, por supuesto, hondureños, salvadoreños, haitianos. Se han registrado en la frontera sur de Estados Unidos migrantes de más de 60 nacionalidades. Vamos a ver, para que ustedes observen desde el inicio, déjame buscarles aquí el video de cuando Auden se acerca con el dron. Aquí lo tengo. Y aquí está. Doble línea de cercas de metal que fueron vencidas por estos migrantes. Les voy a mostrar otro momento de lo que ha hecho Auden, que sugiero que lo sigan. Crucen el camino. Esto es lo que está pasando en este minuto en la frontera. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Aquí déjenme mostrarles lo que Auden publicó. Se los voy a mostrar ahora. Estas fueron imágenes del día de ayer, hace 15 horas. Ahí está. Miren este gran grupo esperando ser procesado. Vamos a escuchar. 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 ¿Qué tal amigos? Les saludo desde Piranegras nuevamente. Al parecer este ya es la última parte de los 1500 que llegaron hoy en tren, son los que venían, que se documentaron el día de ayer en frontera Coahuila, que venían en tren. Ahí subía una imagen que tenía la bandera de Venezuela. Esos, las autoridades de migración mexicana y el ejército mexicano los hicieron que se bajaran del tren y tienen desde las 7 de la mañana caminando y todo el día han llegado aquí en diferentes horarios a Piranegras. En cuanto llegan se cruzan el río y esta es la última parte de esos 1500. Ya están en suelo norteamericano. Ahí estaba el reporte de mi querido Auden Cabello. Pero para que ustedes entiendan que la situación en la frontera es una situación complicada de emergencia, una crisis. Noticias Univision tiene el informe de que el condado de San Diego, California, declaró la emergencia tras llegada de más de 8000 migrantes. Y usted puede pensar, bueno, en San Diego, California, es en Igolpaz. ¿Qué está pasando en Juárez? Bueno, en Juárez sigue también la situación tensa. Yo tengo ahí a mi colega Jorge Ventura, que Jorge Ventura ha hecho el siguiente reporte que ha publicado en su cuenta de Twitter, donde dice que en la frontera entre México y Estados Unidos, en Juárez, fuimos testigos de una familia venezolana con un niño pequeño. Miren esto. Yendo debajo de la alambrada para entrar al paso de manera ilegal, poniendo un cartón sobre sus espaldas para evitar ser cortados. La pequeña niña puede escucharse como llora mientras entra debajo. Veamos. Muy fuerte estas imágenes, pero nos habla de la crisis que hay. Y muchos de estos migrantes entran con la concepción de que van a tener la documentación enseguida, van a tener los papeles y sabemos que en la mayoría de los casos están siendo engañados por los propios traficantes de personas que los mandan a estos cruces. Y también bajo la real impresión de que no hay una fuerza dentro del gobierno de los Estados Unidos con la capacidad para deportar a todas las personas que crucen ilegalmente. Y si usted tiene que cruzan, vamos a ponerle un número, 100.000 y que eso, o sea, 11.000 en un día, que de esos 11.000 deportan a 1.000 para ponerles el 10% o deportan al 15% o el 20% o 2.000. Usted dice, bueno, quizás yo voy a tomar ese chance y es lo que está pasando. Esto es en El Paso, ciudad cuyos recursos, según Jorge Ventura, se encuentran totalmente sobrepasados con los migrantes durmiendo en las calles y los shelters, los albergues a total capacidad, mientras cientos de venezolanos continúan sus cruces ilegales y entregándose a los agentes de la patrulla fronteriza. Sugiero que vean a mi querido Jorge Ventura en su cuenta y es la realidad de lo que está pasando en la frontera sur. La manera de usted entrar, y le pongo estas imágenes, con miles y miles y estas 11.000 entradas en un día, es que usted sepa que el camino, el recorrido, es la aplicación de CBP-1. Si no, en muchos de los casos usted va a terminar siendo deportado, en muchos de los casos con un castigo para que no vuelva a entrar a los Estados Unidos, sobre todo si usted es de nacionalidades que tienen altos números de deportaciones y entendiendo que las fronteras no están abiertas y entendiendo cuál es el requisito, o sea, los requisitos para solicitar el asilo. Otro punto, otro punto que usted debe tener en cuenta. Cristian dice cuál es la noticia, parece que se entró ahora. Otro punto que usted debe tener en cuenta cuando usted cruza la frontera de los Estados Unidos es a buscar asilo. Hoy alguien me escribió y me decía, bueno, Daniel, a mí me dieron un CBP-1, me dieron el parol por dos años, ¿por qué yo tengo que aplicar al asilo? Bueno, porque precisamente para eso te lo dieron. Juanca, hola, buenas tardes. Soy seguidora de su canal. Quisiera saber si con 19 años se puede aplicar a CBP-1. No sé, al llegar al punto fronterizo sin padres ni tutores legales, tú con 19 años te pueden procesar como un adulto. Yo no te puedo orientar, yo tan solo te informo que son dos cosas distintas. Hola, yo entré en febrero de este año con CBP-1 y me dieron un I-94. Tuve corte en junio donde me dieron una solicitud de asilo y me dieron otra corte para el 2026. ¿Qué me aconseja, María Ángel? Ver a un abogado. Si eres cubana, con esa entrada por CBP-1 en febrero de este año, en febrero del próximo año, tú puedes aplicar al ajuste cubano.